Una serie de 20 historias de vida de la comunidad LGTBIQ. ¿Qué es lo que define a una persona para ubicarse bajo alguna de estas etiquetas? A veces es súper chistoso porque no faltan las personas que se queden mirando. Los asesinatos de hombres gays en sus viviendas son hechos que se repiten año tras año. Su identidad, su universo social, personal, familiar y profesional, al igual que su interacción en los distintos entornos. Existe ese odio, esa discriminación. Zona D presenta el estreno de Etiquetas, dirigidas por Edwin Restrepo. Sábado, 22 horas.